hola amigos como les va les traigo en la chacarera de rancho en la tonalidad del a menor la versión original con los graves comienzo y después la variación que hace el guitarrista de los nocheros en la segunda estrofa la segunda introducción de la segunda estrofa que es la que hace la guitarra una variación esperemos que me sirva ahí vamos y bueno amigos ahí para comenzar yo lo hago todo ligado con el pulgar pero lo pueden tocar con estos dos dedos o sin ligar digamos y yo no lo hice en esta posición tradicional porque lo hago con la cejilla dejando la cejilla cosa que si un día lo tienen que tocar en sol les sirve la introducción mismo o en sí pueden usar la misma posición bueno vamos las dos son dos veces igual la primera introducción y ahí está la variación que hace el guitarrista de los nocheros sería ahí ahí está esta posición miren lo agarran con todos los dedos entonces le queda este libre para meter la agudeza ese es como que divide el compás en vez de entrar seis notas entrarían ocho por eso parece que es un poco más rápido no es muchísimo más rápido pero un poco más rápido la repasamos lentito y bueno eso sería todo muchísimas gracias y bueno amigos esa fue la versión de la chacanera rancho original más variación y bueno ya sabe si te gustó puedes darle like compartirlo con tus amigos que le guste comentar para saber qué te pareció si tuviste alguna duda si me buscas por redes sociales por ahí te puedo mandar el pdf para que lo estudies más tranquilo comentar sobre otro tema que te gustaría saber siempre estoy atento a eso y bueno si te puedes suscribir ahí clicando la abuelita con mi foto perfecta andando vueltas por ahí sería una gran ayuda ya que uno necesita suscriptores para poder mantener el canal y de paso te vas a ir enterando de todos los nuevos tutoriales que voy recibiendo uno o dos por semana muchísimas gracias